Marco Gasco, en su propósito de recuperar espacios públicos, señaló que está pronto en firmar un convenio con la Federación Peruana de Fútbol para el mejoramiento de las instalaciones de la Videnita. Anunció que se invertirá dos millones de soles. Ellos van a invertir alrededor de dos millones de soles, aún no firmo el convenio, pero son las conversaciones que tengo con su presidente, con nuestro paisano, Agustín Lozano, con quien tengo muy buenas relaciones, ya me he ido, me he reunido en Lima, en su despacho. Va a ser para toda la población chiclayana, para todos, no va a ser para un equipo, no. El burgo maestre de Chiclayo manifestó que en gestiones pasadas no se hizo respetar los convenios por hechos de corrupción, sin embargo, dijo tajantemente que se confía en este nuevo convenio. En la palabra del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Totalmente factible, todo proceso judicial. ¿Y le cree usted a la Federación debido a que nunca cumplió las cláusulas del convenio? No, no voy a repetir, por favor, lo que estoy diciendo, pero es que estás preguntando lo mismo. No, no es lo mismo. Estoy diciendo que sí confío en que se va a hacer el convenio con la Federación Peruana de Fútbol, que va a invertir algo de dos millones de soles, y del cual va a ser totalmente abierto a toda la población chiclayana. Pero conmigo, yo no soy Beto Torres. Beto Torres es un delincuente que está pagando sus culpas. Yo soy el alcalde de Chiclayo que quiere trascender, transformando Chiclayo en forma honesta. Y por supuesto, absolutamente no voy a tener jamás esas características de ladrón como las anteriores que han estado acá. Con respecto a la orden de desalojo de la videnita que se encuentra en el Poder Judicial contra la Federación de Fútbol y el equipo Juan Auris, estos harían un acuerdo extrajudicial con las partes involucradas para que se ejecute este nuevo convenio. El desalojo ya está en proceso. Si hacemos un acuerdo extrajudicial, ya entraría el convenio que tiene que salir primero por acuerdo de consejo. Por eso estoy repitiendo, eso va a ser un convenio, eso tiene que tener todas las prerrogativas de ley. Y antes tiene que haber un acuerdo extrajudicial con las partes involucradas, donde está también el Juan Auris. El que está interponiendo es el Juan Auris. ¿Qué va a hacer la Federación Perón de Fútbol? Lo que va a hacer es retirarse de este proceso contencioso. Por otro lado, señaló que con respecto al Hospital Cisol que ocupa el parque, los héroes estarían próximos a desalojarlos por no contar actualmente ningún convenio con ellos.